Bienvenido a este especial de Ruta Cervecera.com ¿Cómo estáis su gozo? Muy bien, aquí estamos, muy bien Oye, está increíble este especial porque mira, mira como estamos con las poleras exclusivas, las poleras originales Gracias a la producción ahí Está súper bonito las poleras de Ruta Cervecera.com ¿Y qué onda este especial sugo? ¿Qué tiene de especial este especial? Este especial tiene de especial de que van a ser cervezas solamente de la zona centro-sud de Chile Es decir, de Santiago hacia el sur ¿Hay de Santiago aquí? No, de Santiago hacia el sur es la zona centro-sud de Chile Dale ya, mira con Santiago vamos por la regionalización en Ruta Cervecera.com Exactamente Me parece, me parece Tenemos cerveza de San Fernando, de Curicó, Talca y hacia el interior también, bueno ahí después vamos a decir más detalles Chillán y Hualqui Sexta, séptima y octava region Espectacular, que bueno que volvimos, por fin habíamos dicho a la vez, carnavamos por la cerveza brasileña, gringas, nada de cuestiones Volvamos a lo nuestro, a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya, me parece espectacular Entonces, ¿y cómo va a ser el formato de este especial? ¿Nos vamos a tomar todas estas siete cervezas en un puro capítulo? Esto va a durar tres horas, ¿no? Claro, pero las vamos a partir en un episodio Perfecto, perfecto Ya, entonces partimos de centro a sur Claro Buena Ya, entonces vamos a partir con esta de San Fernando y Curicó, ¿no? Así es No, no, no tengo muy claro ahí el cuento del mapa Tú sois más de allá de la zona, ¿no? Tus tierras por ahí, Talca, exacto, ¿no? Pero finalmente uno va a viajar hacia el sur de... No, no, cuando es chico, pero no me acuerdo, lo tengo claro, de verdad, no lo tengo claro de cómo están geolocalizadas las ciudades en el sur Bueno, primero viene San Fernando y después viene Curicó Perfecto De norte a sur Entonces va a partir por San Fernando Por San Fernando, sí Ah, cerca de Chimbarongo San Fernando y después viene Chimbarongo, ¿no? Ah, sí, por ahí cacho, pero hasta ahí nomás, ahí sería todo mi conocimiento al respecto Entonces vamos a tomarnos la de San Fernando, dijimos ya claramente que habíamos bien ubicados Bueno, cualquier cosa ahí consulten su mapa, amigo ahí, Google Maps o cualquier cosa Y se ubican perfectamente a partir por San Fernando Así es Bonitas tierras de San Fernando O sea, bueno, yo en realidad conozco más Chimbarongo que San Fernando De San Fernando lo conozco mucho ¿Qué podemos decir de San Fernando? Se llama Wazer Wazer, sí Aquí yo tengo una gran duda porque, bueno De ahí voy a contar un poco más de dónde yo compré todas las otras cervezas Excepto esta Dale Esta yo la encontré en supermercado Y era como para completar este especial, digamos, sureño Yo tengo la duda de, por el nombre Porque no encontré ningún otro detalle adicional Pero no sé si tú te acuerdas hace varios episodios atrás que probamos una cráter Wazer Wazer Sí Y que era de trigo Entonces no sé si esta también será de trigo o no Porque las que son ¿Tal vez deberíamos hacer el concepto de Wazer con trigo? Puede ser, por el nombre, no sé Mira, yo que sea alemán podría de este modo decir que sí Lo que pasa es que esa cerveza tiene una forma especial de servirla No sé si te acuerdas que después lo comentamos también en un episodio Yo pienso que en este caso vamos a servirla así nomás porque Ah, porque esta la ruta cervecera convocó Y tenemos sed Y tenemos sed y estamos con la duda si A ver Por el momento no da nada raro aquí, no parece una cerveza de trigo a simple vista A veces se puede reconocer a simple vista ¿Alguien del público quiere...? ¿Le vamos a pasar al público? ¿Quieren probarla a la Wazer? Allá está Estamos bien Bueno, le mandamos un saludo al profe que no está hoy día Anda por la quinta región allá haciendo la pega Si tiene aroma a trigo ¿Tiene aroma a trigo? Entonces la servimos mal No, pero acá como estamos catando entonces tampoco podemos servir Se supone que hay que servirla Poner el vaso encima de la botella y después dar vuelta la botella completa así ¿En serio? Claro Yo no sabía eso, no tenía ni idea Yo lo supe después porque cuando probamos la Wazer de Crater Después en los comentarios de YouTube alguien puso eso Que hay que servirla de esa forma Así que yo después lo investigué y vi el video y todo el cuento De hecho lo publiqué pero es servido en... No sé si en Facebook ¿En las redes sociales? Claro Vamos a dar una repasada Yo no sé si sea trigo este... Sí, a mí me parece a trigo, un trigo más o menos tostado Obviamente... Aroma extraño así como medio de choclo, ¿no? Claro, lo choclo, trigo es como... ¿Cachai? Va por ahí, ¿no? Sí Es extraño Sí, pero a mí no me parece extraño Me parece el aroma de la cerveza de trigo Me parece que va por ahí ¡Pruébola! Un saludo por las nuevas coleras oficiales de esta cervecera de YouTube Gracias a la producción tan bonita Aplausos de la producción, aplausos Sí, están bonitas Está bonitas A ver, vamos a probarla Todo el sabor a trigo en el mundo, ¿no? Sí, tiene un sabor extraño adicional también Es algo extraño A cabritas, a palomitas de maíz Va por ahí la cosa, creo yo Puede ser, sí Pero me parece que está... Lo que decías tú de Beiser Va muy bien aplicado Tiene toda la razón Va por ahí Pero, no sé Yo lo encuentro Tiene un sabor muy extraño Como que algo no estuvo bien lavado quizás ¿O no? Cuando la... ¿Es que va a estar ¿Alguna pifia le notáis? Tiene como un sabor A empezar con cosas raras A tomar no No, no, no ¿No te parece tan extraño el sabor? Al retrogusto sale un... Un vejo Pero no... Pues se me hace tan evidente ¿No? No ¿Qué nota le pones tú entonces? Sin estar buena, ¿eh? Pero digo que está regular ¿Regular? Sí, me parece que está regular Que... Yo le bajaría un poco el... ¿Es cierto? Sí, pero cuando siempre estamos... Lo dejamos hacia arriba Pero no le vamos hacia arriba Pero tú quieres decir ¿Malo o medio crepido? Sí ¿Malo no? Estamos por ahí Sí Claro Yo también creo que no está buena Ya... No sé Finalmente queda en regular ¿Queda en regular? Saludos a los amigos de San Fernando De cerveza Weiser De cerveza Weiser en San Fernando Y nos vamos más al sur ahora ¡Curico! Nos vemos Saludos Saludos Ya Nos fuimos más para el sur Seguimos yéndonos para el sur En RutaServecera.com Ahora nos vamos a... Curicó 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 Onde juega el Curicó unido Por eso yo conozco a Curicó Y las tortas son famosas en Curicó Las tortas curicanas Sí Las Montero, ¿no? Esas son de Curicó ¿Sí? ¿Conociste tu torta? Yo he escuchado por lo que uno sabe Lo poco que uno sabe Que Curicó es famoso No, yo viví medio año en Curicó ¿Ah, ahora? ¿Hay buenas tortas? Sí Bueno, saberlo Que sea verdad Ahora vamos a ver si son buenas las cervezas Sí, las cervezas De hecho, por ejemplo Bueno, acá tenemos dos cervezas Y voy a... Vamos a empezar con esa Y voy a contar un poco la historia de esa Voy a guardar esta de acá Que es una... Maigüe, no sé si se pronuncia así Maigüe 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 El tema que esta se les saca fue una donación también De allá mismo, de Curicó Ya De esa zona Y esta es una Monte Oscuro ¿Y qué es la donna? Es una... La hierfuerte Y mi papá me la... Me la donó Saludos a... De hecho, también tiene una donación para un episodio más adelante De una cerveza de Valdivia Espectacular Claro Nos vamos más para el sur Muchas gracias Sí Padre de Suco ¿Cómo se llama tu viejo? Mándale un saludo Saludos a mi papá ¿Cómo se llama? Sí, a mi buen que yo ¿Qué quieres saber? Ricardo Claro Don Ricardo Muchas gracias Vamos a probar A ver qué tal esta cerveza de Curicó Tú ya la probaste, ¿no? Ya venís más o menos pauteado con esta, ¿no? Sí ¿Qué me podís decir? Está bastante buena Es una Lager ¿Ya? No es una Ale Se ven que es una Lager De hecho, es una... Ah, no se puede No se puede Es bien refrescante esta cerveza Por lo menos la que yo probé La papaya Y de hecho, si tú te fijas en la... ¿En el color? Claro, se nota que es una... Que es totalmente filtrada Tiene harta espuma Claro, me recuerda a las cervezas Que se toman en Brasil La mayoría de las cervezas Que se toman en Brasil Son así Por lo mismo Allá, como el calor lo azota Claro Toman solo esto Como amarillas Claro, claro El aroma que tiene que sí Está como... Es extraño Está extraño, sí Es extraño Ah, ahora me acordé El aroma que tenía Era cuando yo también La probé Tenía el mismo aroma Y era a la levadura Ah, la levadura Algo, no sé Si se les pasó ahí la mano Con la levadura O algo pasó el problema O puede ser una levadura en particular Puede ser, claro Yo la otra vez estuve leyendo Para irme informando un poco Porque me aburría hablar siempre Cabeza de pescada De bronca Tirar algún dato con contenido Y estuve leyendo cosas Bastante interesantes Respecto a la levadura Por ejemplo Ya que estuvimos tomando Tanta cerveza belga En los últimos capítulos Pude comprobar Que el tema de la levadura Allá tienen tanta variedad De cerveza Por temas específicamente De levaduras Por ejemplo Allá la cerveza Lambi Tiene su origen Allá En un sector No recuerdo el nombre De la región de Bélgica Donde una levadura Que flota en el aire Le da La fermentación A la cerveza Y es una levadura Específica de allá Entonces Puede ser que acá La levadura específica Que usaron De este estado Particular Viste No siempre hablo tonteras Salud Un buen aporte Está bueno ¿Viste? Está bueno Tiene El aroma que tenía Es también un poco El sabor Pero es poco intensa Poco intensa Aquí es una lágrima Es como Pero Siento el sabor Al agua Y a la levadura Pero no siento El sabor del lúpulo No siento el sabor De los cereales O sea De todos los Siento solo el sabor Del agua Y de la levadura Sí La levadura Se comió Todos los otros Sí Todos los sabores Quedó solamente El sabor del agua Y la levadura Como separados Como agua y aceite Pero agua y levadura Me parece a mí Si estoy de acuerdo Sí estoy de acuerdo Totalmente ¿Qué nota le ponemos A esta Monta Oscuro Lager fuerte Más encima dice Que es Fuerte en levadura ¿Qué nota le ponés Tú en su cosa? Mediocre Mediocre Me quedo con el medio Creo que yo también La verdad no me gustó Por lo que te comentaba Así que queda ahí Saludos La otra de Pulicó ¿Es de la misma? No Es distinta Ah Entonces le damos Un saludo A los amigos De Monta Oscuro Que sigan Que sigan Trabajándola Sí Trabajándola Está bueno Y saludos a don Ricardo Que nos mandó su aporte Que siga aportando Le mandamos un saludo A todos los papás Que en Ruta Cervecera Que nos manden su aporte Vamos por la otra Sí Ya Seguimos en Pulicó Estamos acá Vamos por la siguiente Cerveza de Pulicó Exactamente Bueno y a partir de esta cerveza En el especial Yo las compré Básicamente en una feria Quizás en Talca Que se llama La Feria del Chancho Muerto La Feria del Chancho Muerto Claro Porque mataron un chancho Y en honor al chancho Yo creo que sí De hecho yo La primera vez que iba Aunque la feria la hacen Parece que es como ya Al tercer o cuarto año Que la hacían Ya Hacen esa feria Pero en la Plaza de Arma Talca La cierran Y incluso hay Un escenario Pero hay un cuento Para comer chancho Ahí Hay puestos Claro Hay puestos para comer Lo típico No sé Pernil Churipán Cuestiones así Tantos productos Claro Como el típico Porcino El producto porcino Y la cerveza Y la cerveza Y yo me encontré Con la sorpresa Bueno yo fui como A dar una vuelta Y llegué a un stand Y llegué Y había un stand De cerveza Que chas Artesanal Y ellos vendían Así como Para tomar Igual que En una feria De cerveza Que chai Una mini Octoverfest Y vendían botellas Así que yo ya Quiero una botella Y después Que vino un poco más allá Otro stand más Que chai Otra botella Y así Y al final Después pasé Por algunos Que chai Yo andaba Sin nada Sin voz O sea de hecho Con todas estas botellas Que habían Y me faltó comprar Porque chai Porque habían Caletes stand De esta cerveza ¿Chai? De mismo De la región Se lo debemos Para que ya Podamos abrir Pronto La dejaron Con una tarjetita Que chai Maravilloso La vamos a leer A los amigos De cerveza Mayweb Es una palabra Mapuche Me imagino Mapudungun Claro Jarrito para beber Dice abajo Tal vez eso signifique Claro Tiene Mira Incluso en el punto De la I Tiene un jarrito Eso debe significar Mayweb Un jarrito para beber Y tiene Tiene el dato Lo vamos a dar Ventas Cervezas Mayweb Arroba Gmail Punto Com El foro No lo vamos a dar Ah Tiene Tiene Oficina Acá en Santiago Antonio Antonio 2171 Por si quiere Ir Al lugar Incito Al lugar De lo hecho A buscar Su cerveza Mayweb Vamos a ver Que tal Esta Y esta es Una Noven Ale Noven Ale Tiene 11 grados De alcohol A la mierda Aquí es cuando Ya todo Se va Se pudre Todo En ruta Cervecera Y después Los animadores Con la lengua Traposa Hablando Quien sabe Que cosa Pero eso Es lo bonito Y lo importante Me dijiste Neuen Neuen Ale Osea Eso es un concepto Inventado por la misma cerveza Mayweb Será tal vez Ya que Atrás Están todas las cervezas Que tienen Ok Vamos a leerlo Seis estilos De cerveza Curico Ale Aguas negras Dice entre paréntesis Que es lo que significa Curico ¿En serio? Si Ah no tiene idea Y en Magungu También Claro Y porque Co es agua ¿Cómo? ¿Ista? Mayweb Un lago Nos dice por ahí La profesora Parece que está ahí Cerveza negra Cerveza negra De 6 grados Esa es la Curico Inti Ale Inti todo Osea bueno Sol Yo sé que Significa Y dice entre paréntesis Sol Cerveza rubia De 6 grados Coli Guión Co Ale Ale Coli Coel Agüita colorada Cerveza roja Con roble Con roble ¿Viste? Lo que sabes de eso Pero ese roble Del puricano Ah Diferente al roble Claro Yaung Ale Yaung Tiene una eña Al final Una palabra De cerca En Magungu Cerveza ambas Reposada Con frutilla 6 grados Reposada Con frutilla Mira que interesante Fen ale Fen frutos Cerveza rubia Estacionaria 2013 Frambuesa 4 grados Mira tienen varios Experimentos Y aquí está La que vamos a A probar Ahora Que tú ya Estás tomando El aroma Una Newein Fuerte Dicen Sin newein Ah claro Newein Supone que es La fuerza El nieque Fuerza del universo En Mapungun Si yo por lo mismo Tenía Casi todos De eso Estaban ellos Traje esta Porque era La más fuerte Cerveza marrón Con toques rojizos De 11 grados 11 grados Suposo Ya Aquí Bueno Aquí Al tiro Hay un problema De la espuma De que no tiene Espuma No tiene No tiene Tienes toda la razón Una buena observación Y el color Bueno Me parece como Un té El marrón Del que dice Mientras yo leía La tarjeta Que te vi Que está ahí Con la nariz Mediendo el vaso Cuenta No es que te dice El aroma El aroma Me dice Que tiene como Tiene una fruta Tiene algo Con una fruta Pero además Tiene como Un aroma A tierra O greda O algo así No sé Al carrito Para beber Puede ser Al carrito Puede ser Pero es como Bien artesanal Artesanal No nos queda Más que Echarle para adentro Compadre Saludos a los amigos Están disfrutando Algo en sus casas El jarrito Directo El jarrito Directo Le faltó la espuma Si Le faltó la espuma Y tiene Como una acidez Y esto No es culpa Hemos asumido Nuestra culpa En capítulos anteriores Por dejar Estar las botellas Ahí Pero Entonces ¿Cuánto lo registe? Un par de meses atrás Del invierno Digamos Ahora estamos En octubre Ah Igual tienes un mes Si no No Pero No es tanto O sea Meses no más Claro Como que se haya echado Claro Si fueran Tres años Ahí te creo Pero aquí Fueron A todo esto Se supone Que ellos van a estar En la octubre Fest de Malloco Ahora Los vamos a visitar Y les vamos a comentar De ruta de cerveza Que lo estemos viendo Y que revisamos Su cerveza Y que Y que en realidad No Pero a mi No me gustó mucho Laia Ponen la nota ¿Mediocre? Estoy de acuerdo ¿Si? Si Está mediocre Sería No se pierdan El siguiente episodio Continuamos recorriendo Chile De centro a sur En este caso Nos vamos ahora ¿Dónde nos vamos? Dejamos Curicó ¿No? Dejamos Curicó Y vamos a ir con Talca Ah Nos vamos para tus tierras Nos vemos en el próximo capítulo Salud Con el carrito Con el maíz Con el maíz Con el maíz Con el maíz